Partieron. En el primer lugar Sonomita por fuera. Lo sigue Slavy por el centro. Lo tercero para Golden Image. Arabian Low avanza al tercer lugar. Ahora pasa al segundo puesto. El cuarto para Tallahadour. El quinto Gran Legola. El sexto para Kuro séptimo. Viene corriendo Dark Rock. El octavo lugar Un Gran Tipo. El noveno Brave Horse. El décimo Don't Cry Be Happy. Un décimo lugar. Viene corriendo Chopter. Arabian Moon por fuera en el duodécimo. Entrando a tierra derecha Sonomita en la delantera. Segundo Arabian Low. El tercero Slap y cuarto Tallahadour. El quinto Kuro. Sexto se ubica Chopter. Séptimo suena el Denbow. El octavo lugar Gran Legolas en el noveno Arabian Moon. Décimo Don't Cry Be Happy. 150 metros finales Sonomita en la delantera. Segundo Arabian Low tratando de acortar distancia. Por fuera Gran Legolas en tardía atropellada. Sigue tratando de acortar distancia Arabian Low. Sonomita un cuerpo y gana Sonomita. Segundo Arabian Low. El tercero lo define Gran Legolas con... Gran Legolas con... Gran Legolas con... Gran Legolas con...